Bueno Ale, después de la victoria del pasado domingo en Espiel, toca cambiar ya el chip, volver a centrarse otra vez en el próximo partido, en este caso aquí en Chapín, pero imagino que con buen sabor de boca, después de esa victoria tan importante el pasado domingo en tierras cordobesas. Sí, después de la victoria y sobre todo de la racha que lleva el equipo, creo que estamos en la dinámica idónea para no bajarnos de los puestos donde después de tanto tiempo estamos y creo que nos merecemos estar. Se viene comentando durante todas las semanas que es muy importante llegar a este tramo de final de liga en una buena dinámica y quizás el Jerez es el equipo más en forma de la categoría en estos momentos. Sí, al final como dicen todos del mundo del fútbol, en los últimos diez partidos se decide todo y bueno yo creo que somos el equipo que llegamos ahora en el mejor momento de forma y bueno yo creo que se están viendo que hay muchos equipos que están pinchando, que cualquiera puede ganar a cualquiera, pero bueno nosotros nos estamos mostrando firmes y yo creo que si seguimos así pues conseguiremos el objetivo. A nivel personal te resentiste un poco de unas molestias en la rodilla en el partido contra el Conil, en Spiel fuiste titular, pero esta semana ya has vuelto a entrenar con total normalidad con el equipo, ¿no? Sí, bueno son las molestias ahí que llevo arrastrando un tiempo y bueno creo que ahora no es el momento de parar y bueno pues con el trabajo que hago con el fisio y demás pues creo que puedo estar en condiciones para jugar el domingo y ayudar a los compañeros en todo lo que pueda. Es verdad que si hay que forzar en algún momento de la temporada es en este, ¿no? Sí, por eso te digo que a lo mejor en otro momento pues dice mira pues paro y pero creo que ahora hay que forzar, nos estamos jugando la vida y si hay que hacer un esfuerzo extra pues para eso estamos aquí. El próximo domingo llega el Jerez de Club Deportivo, un equipo que prácticamente ya tiene atada la permanencia en la categoría que viene también de ganar el pasado domingo y que seguramente va a poner las cosas muy difíciles también aquí en Chapin, ¿no? Sí, un equipo que ya lo tiene todo hecho y bueno vendrá aquí a ponernos lo difícil y será un partido duro y pero bueno nosotros nos lo tomamos como una final más de las cinco que quedan y hacernos fuerte en casa que yo creo que sacando los puntos de casa yo creo que el objetivo pues lo tendremos. Por parte de las aficiones, ¿qué esperas del partido? ¿Esperas que el público vuelva a responder aquí en Chapin para llevaros en volanda por una nueva victoria? Sí, de la afición no se puede pedir más, ¿no? Yo creo que decirle que sigan viniendo a animarnos y en este partido sobre todo, bueno, que las dos aficiones disfruten de lo que pasa aquí en el terreno de juego y que bueno, pues que gane el mejor.